Y pese a que se hundió el proyecto de ley No Como Más Mentiras, que busca regular la publicidad de comida no saludable dirigida a menores de edad, Red Paz insiste en que el proyecto debe salir a flote y espera que antes de finalizar el año sea de nuevo tema de debate en el Congreso. Solicita además a la ciudadanía el apoyo para disminuir los índices de obesidad en los menores de edad e invita a dejar una firma virtual. Por la salud de los niños, insisten en que la publicidad debe ser regulada. Venimos aumentando las tasas de sobrepeso, malnutrición y obesidad asociadas al consumo habitual de esta, como hemos llamado en Red Paz, la comida chatarra. Con la ley se lograría que los productos ultraprocesados que son altos en azúcar, sodio o grasas saturadas tengan un sello al frente de los empaques que indique que son altos en alguno de estos ingredientes. Si estos productos ultraprocesados tienen alto alguno de estos nutrientes, no deberían tener publicidad dirigida a los niños. ¿Eso qué implica? Salen por ejemplo las mascotas, por ejemplo de los cereales de caja. Quienes quieran apoyar esta idea pueden ingresar a la página nocomamasmentiras.org y dejar su firma virtual. Le estamos pidiendo a nuestros congresistas que tenga de primeras los derechos de niñas, niños y adolescentes sobre los intereses de algunas industrias específicas que sean opuesto a que esta ley salga adelante. La ley se volvió a presentar en julio y esperan que antes de finalizar el año se realice el primer debate.